Yo creí que sería lo mejor que me había ocurrido Yo notaba que mi vida con ella había engrandecido Yo soñaba de una vida llena de gozo a su lado Mas la realidad se impuso, lo dulce se tornó salado Yo sí sé amar tiernamente, yo sí sé lo que se entrega Yo guardo lo más hermoso, yo sigo siempre a la espera Porque soñar es muy fácil, pero realizar los sueños Se convierte en algo largo, donde nadie se hace dueño Hoy el sueño se ha perdido, he salido mal herido Y a pesar del tiempo pasado, siempre, siempre guardé lo vivido Y a pesar del tiempo pasado, siempre guardé lo vivido Yo sí sé amar tiernamente, yo sí sé lo que se entrega Yo guardo lo más hermoso, yo sigo siempre a la espera Porque soñar es muy fácil, pero realizar los sueños Y a pesar del tiempo pasado, siempre, siempre guardé lo vivido Yo sí sé amar tiernamente, yo sí sé lo que se entrega Yo guardé lo más hermoso, yo sí sé lo que se entrega Yo guardé lo más hermoso, yo sigo siempre a la espera Sigo siempre a la espera